Canacrónio Conocimiento para mimar al sol de su gracia No tiene respuesta y supe insulto a los dioses En el reflejo del agua no se reconoce Habil en su disciplina ahora abroja el repose Pensará nuevo plan lo que dure la noche Para las drogas son en lo que ha cristo su cruz ¿Cuándo alcanzará a despojarlo de su luz? Entre astro y entero hay similitud Los cuerpos diferentes se aplican en actitud ¡Oh no! ¿Qué te estáis haciendo entre hermanos? ¡Maldita vuestra relación! Son al entender que el que estaba es un pagano Solo por ti le mereció vocación Primón, carterista y callejero Antes de actuar No es de pensar primero El nuestro rey siempre se vio desde el cielo Y conoce cada troco de tu juego Mierde todo el odio No es un castigo infame El que está en altura nunca será suave Quiere enfriarlo caliente Nada nuevo Ya lo sabes Busca fumar opio para reflexionar El humo de su boca Va cae la aura de una vela La tienta con la mano y su luz queda lejana Esa era la idea que buscaba Espera con ansia la noche cerrada Prepara su disposición una cita concertada En pleno bus que grita Luna No te necesito Con una estrella fugaz le responde enojada Aterrido y valiente era ese bandido No escogió su vida pero si la ha seguido Más de trescientos millones No vive pobre No vive rico Por eso el discurso no acaba Solo un último favor Luna se ríe de implorable situación Llora el bandido Llora su último favor Sabe que hacer Ya están de su lado Comete actos suicidas de lo alto o asaltado Pidió permiso a la luna y sus aliados Esperando las estrellas allá abajo para abrazarlo Ahora es altura entre el cielo y la tierra Espacio que todo separa Es movimiento sin velocidad También onda que no se propaga Reven como longitud sin medida Que quiere cortar con la mitad al infinito Y así orientar a su vida Tanto golpe sin impacto sobre un mármol de granito Como juglar que en la cráneo trae sus historias Hoy canta el ladrón sobre el sol su victoria Lo pase de boca en boca pero queda en la memoria La gracia es de regre tonalidad aleatoria Ah... Como... Canacraneo... El paraíso del pobre... Yeah... No me iba a pasar Se ha ido para siempre No te puedes notar Ahora es un cuerpo celeste No me iba a pasar Se ha ido para siempre No... No te puedes notar Ahora es un cuerpo celeste Luna odia sol y el bien lo sabe Por el espacio busca a su complementario Al imperio del rey Eclipse... Esa era su idea Sería un sacrificio No hay otra solución Eclipse... Ahora se junta con los dioses Solo por ti le mereció vocación 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 No... 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 Ahora es un cuento celeste Gracias por ver el video